Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Aficionados se viven en la intensidad de fútbol ¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, el equipo del Guadalajara, las Chivas, se enfrentan al Mazatlán Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que el equipo de las Chivas, vencerá al Mazatlán Cracks, si ustedes no se quieren perder de este partidazo, suscríbanse a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades, estos partidos de la Liga MX no son transmitidos Y así que amigos, si ustedes no se lo quieren perder, suscríbanse a nuestro canal Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos Yo diría que es el partido de la jornada Y es que amigos, el equipo de las Chivas recibe la visita del Mazatlán en cancha del Estadio Akron Así es amigos, damos inicio a la última jornada de este torneo En este sabadito futbolero Y bueno, este partido amigos, se va a jugar este sabadito Y dará inicio a las 7 de la noche En bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan Amigos, por un lado tenemos al equipo local Los dirigidos por Pavlovich El Guadalajara, como recordaremos Viene de recibir la visita del Cruz Azul En esa ocasión amigos, las Chivas, vaya que se impusieron Demostraron su poderío en el Estadio Akron Y al final terminaron por vencer dos goles a uno al equipo de Cruz Azul En esa ocasión amigos, los encargados de hacer los goles por parte de las Chivas Fueron el Nene Beltrán y el Pocho Guzmán Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Mazatlán Los cañoneros, vienen de recibir la visita de los rayados del Monterrey La jornada pasada En esa ocasión amigos, nada más no pudieron Y al final terminaron por caer Terminaron por ser goleados ante el Monterrey En la tabla general, encontramos al equipo de las Chivas En la tercera posición con 31 puntos Mientras que el Mazatlán se encuentra en el último lugar Se encuentra en la posición 18 con apenas 7 unidades Y bueno cracks, el partido entre el equipo de las Chivas y el Mazatlán Lo podrás seguir por la señal en vivo de Amigos, este partidazo única y exclusivamente lo podrás ver Lo podrás seguir por la señal de Easy Y por el canal de aficionados Y como ya se los mencioné, daré inicio a las 7 de la noche En un horario bastante familiar para que ustedes no se lo pierdan Amigos, no olviden dejar su buen like en forma de amor Y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video